¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Paloma le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. El fútbol nos tiene preparado hoy el cruce entre Cruz Azul contra Guadalajara. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Miren la máquina celeste de la Cruz Azul, Maristó. Los cementeros. Institución gigantesca además en el fútbol mexicano. Y para la región además uno de los clubes más importantes. Sí, más importante pero que ha tenido rachas muy largas de no poder conseguir nada importante. Digo importante, el campeonato mexicano. Raúl López. El gol y Peña. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Esta pelota la lleva pegadito al pie y se va y se viene y se va y se viene. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Juega el balón de vuelta. La pelota que queda en la defensa. Rogelio Chávez. Alto le ahorra, Mírez. Rojas. Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Carlos Salcido. Ponce. Pineda. Entrada muy buena. Guerrón. Benítez. Baile pega. Zapatoso. ¿Habrán preparado algo para el córner? ¡Vamos! 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 Rojas. Otro tiro de esquina. ¡Dominguez! ¡Vamos! 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 ¿Podéis creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Omar Bravo. ¿Quién podrá llegar con la pelota del palo y adentro? ¡Vamos! Se está descapando la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. ¡Vamos! ¡Vamos! La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ramírez. Benitez. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Óscar Alaniz. Ponce. ¡Qué bien que tocan! Rojas. Benitez. Guerrón. Desde este cintro algo puede pasar. Llega a cortar bien el arquero. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Esa pelota la metió con ventaja. Un largo lanzador para meter esta pelota al área. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando. Benitez. ¡Voy me pega! ¡Zapatoso! ¿Habrán preparado? Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Era para hacerlo, Mario se le escapa. ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. Echemos un rato vistazo a la respe del gol que lo puso en ventaja. ¡Qué cabezazo! La metió en la esquina y el arquero nada que hacer. La pelota que regresa el arquero. Omar Bravo. Benitez. Se acerca y crea peligro. Gerardo Torrado. Se arma y le pega. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Gerardo Torrado. Recibe compañía. Benitez. Le va a pegar. Muy bien para tapar. Pineda. La mandó con Chamble. Saca la pelota a puños. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero espectacular disparo. Bien parado en el fondo el corteiro. Buscando el costado. Ahí va la pelota. Esa pelota al traveseño. Se les ha escapado la posibilidad de empatar. La calculo mal. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Rojas. Benitez. Al arquero le ha caído un peluche. Ahí lo deja atrás. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Uno había hecho el arquero Mario, pero ya dos. Le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar. No fue mucho. Y le costó el gol. Pineda. José Antonio Castro. Jesús Sánchez. Este centro parece bueno. Centro que queda en el portiro. La concentración espectacular de este arquero. Jesús Sánchez. Ese es un buen pase flotado. El rechazo de puño hacia afuera. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos. ¿Quién lo gana? ¡Gol! 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 Y ahí se queda con la chimbomba. Entiendo que a Lino que no le gusta que jueguen con el arquero. Pero mantiene la posición de la pelota. Levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido. Está solo, está solo frente al arco. Metió el centro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. El centro que queda justo en las manos del arquero. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. Benítez. ¡Vaile pega! ¡Zapatoso! ¿Habrá preparado algo para el córner? ¡Gol! Gracias por ver el video.